El general José Gerardo Acevedo aseguró que aunque se investiga la veracidad de una denuncia sobre el presunto atentado con artefacto explosivo en contra de un líder del NOM, la hipótesis indica que no tendría nada que ver. Lo que conocemos inicialmente es que allí a las 6 de la mañana se explosionó una papa explosiva y se lanzó pintura sobre una casa. El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, afirmó que espera claridad sobre lo ocurrido. A mí la persona inclusive me escribió ahora temprano, ya le respondí, y lo que hemos pedido es que las autoridades, por supuesto la policía, vaya, investigue el tema y que estamos pendientes hasta que nosotros no tengamos con claridad, por supuesto, qué fue lo que pasó, pues no nos vamos a pronunciar, hay que investigar y que por supuesto, sea lo que sea, reprochar que este tipo de cosas pasen. La investigación del hecho que ocurre a las 3 de la madrugada de este viernes en el barrio El Poblado Comuna 14 de Medellín, continúa su curso.